Ahora voy a hablar de Dios y no forma una conversación, quizás como en otras ocasiones, una conversación de santidad, una conversación de orgullo, una conversación con gozo con que llegó mi padre a visitarme, no forma una conversación de confianza, muchas veces entre nosotros mismos no tenemos una conversación de confianza porque saben que de un lado estamos más. Sin embargo, eres escondido. Lo único que no puedo transmitirle a Dios es oír tu voz y tuve miedo. Así es mucho dentro de la imagen hoy en día. Vienen a la iglesia, cantan a Dios pero tienen miedo. Te vamos a decir ahorita por qué. Tienen miedo porque muchas veces decimos yo me refiero de mis pecados. Y muchas veces pasamos al frente, oramos, lloramos por nosotros, nos arrepentimos y casi siempre dentro de nuestra mente y dentro de nuestro consciente que existe una espina que perdonaron, aleluya, y que pidieron perdón por todo, pero por una espina que está ahí cerrada. El ser humano casi siempre que tiende a arrepentirse o casi siempre que tiende a perdonar a la persona, no lo hace 100% en mayoría. Hay veces que dicen yo te perdón, no. Pero por allá le dicen en el hermano, bueno, yo te pedí perdón y la perdoné, pero ¿deja que me la voy a hacer? Entonces todavía le queda algo adentro. ¿Verdad que sí? Aquel hermano hace justo hablar conmigo, yo te lo dije, ¿ok? De mí no va, pero le voy a hacer la paz contigo otra vez, ¿ok? Así es que da un abrazo y un beso, y después que se abraza, después que la besa, y después que brindisaza, y abre mi lengua, cuando llega a la casa y está llamando el teléfono, abre con ella, pero ¿sabe qué? Deja que me la vuelva a hacer. ¿Qué es el pecado? Pecado es toda desobediencia a Dios, según dice Romanos 3.23. Desobediencia a Dios porque la palabra misma establece que donde, aleluya, usted tiene conocimiento de lo que está haciendo, ya usted sabe que va a vender, ya usted sabe que va a desagradar, ni como va a desagradar. Por eso dice que el mal está en aquel que se viene a hacer el bien, no lo hace, sino que hace el mal. Oiga hermano, la gente es seria, la venida de Cristo es seria. Estamos esperando a ser trasladados de este cuerpo a un cielo celestial, a una gloria eterna. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos más cuidado en nuestro diario caminar? Estamos hablando tan fuerte, planamente, que podemos ser perfectos. Y yo digo, Romanos 3, que con Cristo todo se puede. Pero ¿sabe qué? Yo conozco personas y con personas también, que son bien educadas en su manera de hablar. Son bien amorosas haciendo dos favores. ¿Verdad que sí? No estoy encantando que ellos también necesitan a Cristo. Pero lo que sí yo digo es que no solamente tener a Cristo es también recordarse que usted tiene una conciencia y que esa conciencia junta con el Espíritu Santo y con el Espíritu mismo suyo le va a decir cuando usted está fendiendo o cuando usted está hablando y está fendiendo. Así es que en esta tarde no hay excusa para nada. Por eso es que Cristo dice la palabra, por cuanto todos pecados fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Entiendes? Porque hermanos a veces dicen, bueno, yo no voy a la discoteca, yo no voy así, yo no voy allá a la playa, yo digo, bueno, pues yo hago esto y yo me cuento bien. Hermanos, lo que nosotros hacemos aquí, a la voz de Jesús, no justifica nuestra salvación. La salvación es por su Cristo. Pero la cosa es que nosotros tenemos que ver a que no la vayamos a Él. Miren, hermanos, se hizo una reunión, que está en una muerte, se hizo una reunión, el diablo, con los demonios. Y le decía a ellos, yo quisiera que ustedes olviden de lo que está acá afuera. Olvídense de lo que está acá afuera porque eso usted no tiene que trabajar en ello. Pero nos va a dar una orden y el diablo, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, con todo lo que no sea cristiano. Así es que de ahora y adelante, concéntrese en aquellos que dicen que son y que son hijos de Dios y que hablan de con Cristo. Bueno, ¿por qué será el mío tan interesado en interrumpir la comunión suya? Hace falta ser interrumpida porque Él, que Él, tuvo al nombre de Dios en el huerto de verdad, de verdad, de verdad. Y al igual de Él, la semilla transmitió a toda la humanidad. Pero fíjense eso, toda la responsabilidad de la creación cayó sobre los hombros de Adán. Entonces, si no hay un hombre en el hogar, con Dios en el corazón, con temor a Dios, el hogar no va a cambiar el reto. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber división, siempre va a haber separación. En el gobierno, si no hay hombres, aleluya, que puedan tener a Dios y hagan las cosas correctas, siempre va a haber confusión en el gobierno. Así es que, en el intento, cuando va a ser algo, a la vez yo quería hacerlo condenadamente y con un buen fundamento. Dios creó a Adán con un buen fundamento, pero el enemigo se metió por medio y dañó la creación. Pero ahora, al amado Dios, el enemigo, al ver que llega Cristo, se suba a la cruz del carnal. Porque a Dios, ustedes pueden hablar en la cara de la peces, y bajo con aire, al parecer, Dios se va a llenar con esa. Se me dice que no, todo lo que tienes en esta tierra, Dios toma en cuenta. Por eso es que la palabra dice, mira bien lo que tú estás sembrando, porque eso mismo es lo que vas a cosechar. Mira bien lo que tú, Madre tuya, es el que te estás pidiendo, porque a ti también te va a medir. Es el que estás dando a nosotros, Madre tuya, que no seamos criticones, que no pensemos tirándole, Madre tuya, indirectas a nadie. Que aquí venimos a adorar a Dios, y que si somos fuego de Dios, es para glorificarlo a Él, y no glorificar a nadie. Es para ensalzarlo a Él, y no glorificar a nadie. Es para recibir, aleluya, de Él. Veniendo mucho tiempo, hermanos, mirándonos por encima de los otros, como en otros. Perdemos mucho tiempo, hermanos, dejando de amarnos, como Dios quiere que ensalemos. Pasamos mucho tiempo perdidos, gloria a Jesús, aleluya, en diversas otras cosas en el mundo, menos que por vernos la alma de Dios. Hice la palabra que yo le dijo, en el versículo, a la voz de Dios, que le dijo, quince. Bueno, está bien. Tú la vas a tener en el que cumplir, pero ella te va a ir a ti en la cabeza. Y la palabra se fue cumpliendo, las profecías se fueron cumpliendo. A la voz de Dios, hasta que el caballero de la luz, conredrame a un invasor, a este Cristo poderoso, este Cristo que todo lo puede, este Cristo que levanta a los muertos, este Cristo que sale enfermo, y no le importa cuánto es un tierno que hay que caminar, un desierto, para llegar donde está la necesidad de seguir a caminar con sus apóstoles, y no le importa cuántos pillos, déjate cruzar, en lo que tiene que dar, para hacer un milagro, como también quieras hacerlo en tu vida. La Biblia dice que llegó la cruz de Germánio, y tu estás aleluya contra ti, porque le puso el enemigo. El primer encontramiento que tuvo fue el desierto, con las tres sentaciones, y usted lo sabe, yo lo sé, y no me importa eso. Lo que ya veo con Adán es que el enemigo siempre ha tenido un empeño de parar el plan perfecto de Dios. Lo paró con Adán, lo paró con Eva, y ahora quiere, y Cristo de la Cogida, el mismo Hijo de Dios, porque lo que ha hablado de parar con los profetas, pero los profetas como me lo dejaron, ahí la profecía, en el plan de sala de la Palabra. Y cuando vino Jesucristo, le preguntó a todo ese pueblo de los fariseos, y a todos aquellos que estaban en el Hijo de Dios, que la Palabra tenía un cumplimiento, y ese cumplimiento era Él. Bueno, resultó fue así que el enemigo se empeñó tanto de no ir a Jesús, y ahorita le voy a decir el porqué. Se empeñó tanto de no ir a Jesús, que cuando no pudo hacerlo con el Rey, o hacerlo con los líderes de la religión en ese tiempo, como no pudo hacerlo con ellos, se le filtró, aleluya, dentro de esos mismos doce votos. Oye, que empeño destruir a Jesús. Y dice la palabra que cogió el corazón de Buda, y se lo pongo a la finanza. El diablo dice, dale finanza a esa gente, dale finanza, miren, miren el demonio, váyanme, déjenme finanza a esa gente, déjenme comida a esa gente. Póngelos cómodos, métanle el espíritu de chisme, métanle el espíritu de bochiche, coja el cabrón de ese Facebook, llénele esa cabeza con ese Facebook, llénele esa cabeza con ese Facebook, mensaje, llénele esa cabeza con ese teléfono. El problema es que el diablo quiere separar la cobría tuya de la cobría de Dios. Y dice la palabra que coge a Buda y le ata su vida a dinero, coge a Pedro y le ata su mente de la negación, aunque Cristo se lo dio de chino a San Luis de Dios. Ha coge a Tomás y lo mata a corazón con una incredulidad que si no vea el hueco de los huecos de los hermanos, no iba a creer. Jesús tuvo que mostrársela para que él pusiera el chino a mí, para poder creer. Cuando alguien quiere destruir un hombre en la casa, los primeros que van a creer en la misma casa. Hay veces que hay gente de algún hogar que se hace tan y tan bien de la familia y que son tan y tan y tan amigos. A la producción, pero si usted no tiene cuenta, hay veces que es el mismo ángel, aleluya, del fiado que viene el espíritu de ángel para poder decepcionar un hombre en el hogar, para poner la vista de lo que no tiene que comer, para llevar la atención a compañeros o compañeras, para luego introducir lo que él quiere hacer. Gloria a Dios. Porque si rompe la cabeza del hogar, rompe la familia entera. Y él quería tocar a Jesucristo. Lo que no se imaginó es que lo que él quería era matarlo y logró llegar a la cruz del Calvario, pero la palabra dice que desde allí en la cruz del Calvario a un Jesucristo podía mirar al perdedor y las primeras palabras que pudo decir, ¡Padre, perdóname! Porque no saben lo que hacen. Pero quería cantar le daba a Jesús a ti ahora aquí mismo, en la cruz del Calvario. Te dije que me iba a acabar, te dije que me iba a matar, pero mira, todavía estoy aquí mismo. Estoy siguiendo por mis hermanos, estoy saliendo por mis hermanas, buscando lo que se había vendido. Aún con la espada en el condado, aún con el cel, aún con los cracos, las manos y los pies, aún con la corona de espinas, Jesucristo todavía tuvo, ¡Aleluya! tanto amor, tanta compasión para ti, ¡Aleluya! que dijo siete palabras desde esa cruz. Siete palabras beneficiosas para ti, para mí. Siete palabras que te levantan. Siete palabras que te estimulan. Siete palabras, ¡Aleluya! que te dan una fe y una esperanza y en un día, Cristo con la nada y está de volver con la eternidad. el diablo lo quiere cuando se creía que no tenía niña para acabar de completar está ya criándose contento quien va a ser al lado de estos paralíticos quien va a correr el bote para pasar al otro lado a llevar palabra quien 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 va a besar ahora para llevar el mensaje a ese que está diciendo mira donde lo tengo allí y cuando Cristo abre la boca y dice padre consumado es es el que quiere decir eso consumado digo yo preguntaría el diablo esta palabra me toda la sala yo nunca había oído esta palabra yo he oído yo he oído del labio yo he oído de otras cosas que era hablando de que deja de que eres después de vida de que es algo que se hace hacer pero yo nunca había oído oído esa palabra que dice padre consumado es porque primero el dijo mira como el caro está llamando el día está llamando a los profetas pero después el dijo consumado es esa palabra le dio duro en el casco porque está diciendo lo que es saltar lo que se había pedido lo que es y proceder para mi hermano lo que es hacer un pacto esto es un pacto él lo sabía él lo sabía y luego le dice en tus manos está viendo al espíritu en contra de pagarla se te acaba el juego conmigo prepárate prepárate que me va a buscar lo que tú te robaste la palabra dice Jesús Cristo